La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta Ya no llores madresina, no me estés atormentando La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta La profesora va a bailar y me siga la fiesta vamos a ver si nos está arrancando y eres cochita del mar deja que no de moriente en la vida que no vienes por ti no vienes ándale, ándale por ti no no te quites por ti no te quites por ti no te quites la vida de la muerte y ay pollito ay pollito ay pollito ay pollito ay pollito ay guisín Música 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 Llevaron a palacio policías y federales Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decidía Si me dieran libre amigo, quince mil besos haría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezca Nada, que llegando aquel cerrito, yo me río del acordado Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, si amaré, amor de Dios Yo con esta me despido, pero les tengo la carta Para que sigan cantando el pueblo lindo de Juan Maró Y ahora regresamos, vamos a poner algo bonito por ahí que nos están solicitando Para la gente del tribunal Una canción, más bien algo que se envió hace ratito Se llama Leonardo Reyes Allá para el H, a ver que se parte de los amigos Saludos para Julio, para David, Iván, Antunes Me gustan los amigos ¡Vale! 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 ¡Vale!